Puedo contar las veces que pensé decírtelo No pude, si no pude Así unos días atrás, escribí unas cosas más Mas no pude, si no pude Yo sé que has dudado Y te confieso Si acaso no sabías Estoy loco por ti Estaría mintiendo Si diría que puedo vivir sin ti Yo sé que no Te lo digo todo el tiempo Me robaste el alma hace mucho tiempo Si acaso no sabías La noche está preciosa Esa copa de vino No se hechizó No se hechizó Hubo algo de ese beso Que me diste, me convenciste Y pensé, oh, como soñé De las cosas que has estado sintiendo Uh, es tiempo Tiempo Cato, rosal ¿Puedo tenerte que podré? Ya está?